La Mewtwo en este nuevo programa Les voy a enseñar cómo utilizar el Camstasia Studio Lo abrimos Cuando lo abrimos se nos va a aparecer esto Le damos acá Import Media Y agregamos el video que nosotros querramos editar En este caso Yo voy a editar otro video El video que este aquí Lo arrastramos a esta barra Aquí Nos va a mostrar las dimensiones que queremos Que se vea en 1280x720 Casi HD Y bueno aquí tenemos Por ejemplo en este El video se va a dar más pequeño Pero su calidad va a ser mejor Bueno el tamaño es el mismo Bueno pero otros videos Se va a checar Ahora les voy a mostrar Cómo agregar Carteles Y demás Vamos aquí Y aquí tenemos todos estos Todos los azules Excepto estos dos Van a poder escribir Lo que quieran Lo que quieran Por ejemplo Por ejemplo Vamos a este Aquí elegimos el lugar Donde lo queremos poner Aquí elegimos El tipo de color de letra El tamaño La letra Y los efectos de transparencia Del cuadro Van a ver Transparencia Mood Y aquí Van a ver Como se Ahí está Y aquí escriben Lo que quieran Luego tenemos Esto Que es para Que el cuadro Vaya desapareciendo Poco a poco Y este es para que Vaya apareciendo Poco a poco Y si no quieren Quieren que aparezca Así nomás Y que desaparezca rápido Tienen que estar Estos dos vacíos Bueno Luego tenemos esto Que es el zoom Para hacerle zoom Al video Al email Eso es Hacerle zoom Para quitarle el zoom Van aquí Y le dan Suprimir Enter Después Aquí tenemos El audio Que es para Subirlo O bajarlo Después tenemos Este Que necesitamos Dos videos Ahora Les voy a mostrar O imágenes También puede ser Miren En el caso De que ustedes Quieran Poner Dos imágenes Más Vamos aquí Esta Y Esta otra Bueno Por ejemplo Yo quiero poner Estas dos Aquí Bueno Entonces Vamos Aquí Y acá Ya podemos Poner El efecto Que querramos Por ejemplo El más conocido En youtube Es este Es este Aquí Y este También Para que vean Entonces Vamos Un poquillo Estas aquí Van a ver Como cambia Vamos a ver El efecto Ven Así Y ahora Un tipo De cubo Bueno No sirvió Pero bueno Ese es el efecto Que tendría Es este Y para borrarlo Bueno Le dan clic derecho Remove Move Y bueno Y aquí tienen Distintos efectos Para cambiar La pantalla Después Aquí tenemos Los efectos Del cursor Aquí tenemos El tamaño Del cursor Y tenemos Distintos Así Así Tenemos este Este cuando le damos Click Así Y este También Tenemos Bastantes Efectos Bueno Después Es Efectos De El mouse Tenemos La voz De narración Que ustedes Al finalizar El video Pueden ponerle La voz Ahora Después Esto Para grabarlos Con la cámara Este Bueno Bueno Eso no se Pero no No lo van a usar Mucho Y después Bueno Los mas usados Son todos Los que están aquí Y bueno Una vez finalizado Les voy a mostrar Como poner Una imagen Un logo En el video Van aquí Van aquí Y aquí tenemos Le damos Este El de imagen Tenemos que agarrar Un logo Algo Por ejemplo Este Aparece Aquí el logo Se nos va a aparecer Aquí lo podemos Alandar Mover Y demás Aquí tenemos Esto Que ya les había explicado Para que empiece Aquí vean como se mueve Y para que empiece A poco Para que no empiece Que aparezca de una O que empiece a poco Y bueno Y con esto La vamos moviendo Así Todo hasta acá Después tenemos Esto Que es para escribir Directamente Tenemos esto Que la pantalla Se pone toda negra Excepto El lugar Que nosotros querramos Este que es Para oscurecer Una vez Para Como tachar Y A lo Una parte del video Esto es para Mostrar algo Especial Y además Para Guardar Vamos aquí Damos click En HD Siguiente Escribimos Lo que querramos Ponemos finalizar Y esperemos A que termine Espero que les haya optado Comenten y suscríense Gracias 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 Gracias.